Ah, digo, pensaba que no lo había agarrado, digo, un trabajo. Fantástico, eventualmente. Ha salvado tu hermano, aumenta la relación con Rain. Enrollaros brutalmente. Oh, ¿tienes una visión? No me jodas. Pero a qué botón le doy al círculo. Será al círculo. Oh, detrás tuyo, imbécil. ¿Detrás tuyo? ¡Hola! Ah, mira, pero es otro distinto, no es el mismo de la primera vez, ¿no? Es marroncito. Y es... Good Donkey Kong. ¡Y habla! ¡Y habla! ¡¿Qué? ¡Es marroncito! Tengo que enfrentarme a este también, si apenas he podido con el otro. Tiene 25... ¡Y los tos a la mieeeel! ¿Cómo puedo mandar a la gente acá a cosas por mí? Círculo. Ayudarme, desgraciaos. Y muero. Ya está. ¿A qué botón le tengo que dar para que me ayuden los desgraciaos? No me ayudan. Tengo que tener poder de la amistad o algo para poder hacerlo si quiere y no tenía. No me ha quedado claro. No puedo matar a este tío, es literalmente imposible. Este es el típico combate que tengo que perder, seguro. No le estoy quitando vida. Y no tengo poder de la amistad para poderle quitar vida en ningún momento cercano. Hemos muerto ya todos. Fin del vídeo. Desprotegerle no es tan fácil. No puedo. No tenía poderes de usar la monado. Ni poder de la amistad para hacer nada. No los poderes. Dame más poderes. Dame más poderes de la monado. Yo lo vi que no me ha valido de nada. No. Dame más poderes. Me intentaré. Número en el lugar. De nada. Número en un poder. No te importa. En esas manos mergues. Suco. Llegué esto de mí. No le pico. Quiero que vayas. Tuvelo lo. Ha sido muy útil. Me llevo al crío. Chiquillo sin importancia, no. Se dan a cabo los chetos. Hasta los robots son británicos. Me acabo de dar cuenta. Pues tendrás que esperar. No puedo esperar. Se le ha acabado el poder al tío. Se le ha acabado el jugo de invencibilidad que tenía. O sea que tendremos que esperar a que la historia me deje vencer a los jefes. Maravilloso. Si no, no podría hacer casi nada. Podrían habernos matado ahí, pero justo algo ocurrió. Uh, flashbacks. Futuros... No sé qué es esto. ¿Son robots? No tienen que reproducirse. No. 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 No te preocupes. No te preocupes. No. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cuándo ha dicho eso? Ah, lo está soñando. ¿Dónde estás? Pensaba que íbamos a ir inmediatamente a rescatarlo, pero se ve que no. Vamos a dormir un rato. Esperamos un día más. Ha dicho que nos hacemos prisa y, aparte, quiere perder el tiempo a matar movidas. Por ahí. Y ir a no sé qué cueva Súper guay Que nos han dicho que existe Y tenemos que visitar Acaban de secuestrar a su hermano Insensible, desgraciado Enrédate con Edward Ah, vale Salvo Sulk Y no hace un gran trabajo la tía tampoco Estoy por cambiar a la tía O sea, lo de dar inmunidad a la gente Y el defensa hace que vivan más Pero si dejo a la tía por su cuenta No ocurre una mierda Lo malo, si no lo puedes dejar solos Y es solo No me imaginé que volvería a Colonia 6 Como esto Me siento desgraciado Me perdí por un minuto Mejorar la monado Sí, porque la otra vez he mejorado las artes que no eran de la monado Y las de la monado es una idea Mejorar las de 10 en cuando 100 de experiencia ¡Eh! Tiene un nivel 18 Me encanta Monado Mejorar monados Muchas monados Debería mejorar lo de la evasión o de la barrera Debería mejorar la velocidad Aunque lo malo es que solamente es a un aliado a la vez Lo cual es una guarrada Y no puedo mejorar otro nivel por poquito La sanación no merece la pena El ataque aéreo tal vez El ataque este no lo puedo poner Pero este sí Reducir cooldowns y esas cosas Y el corte lateral también Tiene pocas artes Sulk Bueno, si no cuentas las de la monado, claro Pero aún me faltan dos Solo tiene seis Es raro El resto están hasta arriba ¿Cómo te llames? Ojalá le pueda mejorar el cooldown Puedes... Mejorarte las curas Oye, esta es nueva ¡Ah! ¡Esta es nueva! Los PV de todo el grupo Spamea Spamea esta mierda Necesito más puntos para esto Y voy a dejar la carga curativa también Pero el resto van a ir todos a la salva de alivio esta Ya tengo la cura en grupo Voy a chetar esto hasta el infinito Lo más que pueda, vamos Y voy a... Bueno, no, acabo de guardar por el juego Tengo algo que equiparme nuevo Que no me he fijado Aunque lo dudo Voy a ponerme los engastes Que están aquí perdiendo el tiempo Defensas Vida Fuerza Anti-yugo Anti-lenti-tonterías Fuerza Más fuerza Sulk quita vida, por Dios Que no me quitas nada Y agilidad Tú Ponte piedras también Defensas tóxicas Vida Y yo Con la tía esta que me voy a poner Porque me la voy a equipar ahora ¿Ataque XL? Esto se lo tendría que haber puesto al otro ¿Qué más da para mí? Ether Tal vez sea más mana ¿Gasta en mana? No gasta en mana No sé para qué sirve el Ether Entonces Agilidad Agilidad Tal vez Equipando piedras Por la vida Más vida Allá está Cosas al azar Pero por mejorarme un poco Que las tengo sin Haciendo nada Compra las habilidades ¿Cómo que las compre? Oye El tío de la tienda A lo mejor tiene algo ¿No? Lo primero Voy a ponerme a la tía Por lo de curar Además tengo cura en grupo Que le den Por ahora la voy a usar Es que Se me da relativamente bien Más gente Con más estúpidas misiones ¡Qué ilusión! El otro día Fui a dar un paseo Por el puente No pensé que fuera A ver tantos monstruos Por desgracia me atacaron A seguir corriendo Y si me cayó una cosa Que me regaló mi novio Puede buscarme las cosas Con un colgante Con forma de pájaro Y a ver si alguien De vosotros Quiere moscas O alguna mierda Estas que encontré Allá por ahí Yoda Es el que me da la misión Sitio favorito mío Infestado de monstruos Malandrines Yo he visto cerca De Colonia 6 Cuando he ido A por Pitanza Liquead ellos Por favor Acaba con Un tío cheto Maravilloso Enseguida No tengáis 20 misiones He visto tucanes Mata tucanes Mata todos los tucanes Me encanta matar tucanes No tienes más misiones Perfecto El Eter es el maná Eter Magia Pero no tengo magia O si tengo magia Es la fuerza de la magia Tal vez No lo sé Mi abuelo solía llevarme Un lugar repleto de luciérnagas Ahora allí solamente hay monstruos ¿Podréis ayudarme A acabar con ellos? Sí ¿Por qué no? Mataré cosas al azar Y si cumplo la misión Bien Si no pues que te den Son infinitas Son demasiadas misiones ¿Puedes hacerme algo Con el que me invita Puede entretenerse? Tengo armas De sobra ¿Le vale? Aquí si no hay juguetes Y no sé Lo que No sabes lo que hacer Gusano poli Ah ya las tengo Ya las tengo Chúpate esa Misión cumplida Tengamos un momento En consecuencia Ataque tener un momento ¿Momento? No tengo un momento ¿Y dentro? Y puedo comprar Las mejoras de los objetos Ya aquí Tenéis más misiones Una de las fayas No sé cómo Los voy a arreglar Pero mira quién está aquí Tenéis un momento Podéis darme a resolver Un pelagudo asunto Que tengo En colonia Sí Era farmacéutica Así que puedo ayudar A la gente Pero tengo un grave problema Agorman está a punto De acabarse la medicina Necesito Más medicamento Qué horror La medicina se le va a aportar De un ingrediente inusual Se trata de Fluido luminoso De Lampis Pero este fluido Bla 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 Consígueme jugo de movidas Solo se puede conseguir Por la noche Supongo que habrá que matar Luciérnagas Y ya está Y seguir aumentando El romance Porque sí Y no sé por qué Le daba pausa Para ver las misiones Tengo 100.000 misiones Y más que puedo tener Hola No sé quién eres Me Ay Dios Se me está olvidando Mirar los cambios Con la gente ¿Conoces a Pama El niño Niño Nopon Supongo que sea un Yoda Lo estaba pasando Muy mal Desde lo que ocurrió Bla 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 Quiero hacer algo Por él Buscar un libro O algo así Un libro Un puto libro Es el apocalipsis Mujer Que se aguante Guau Cuántas cosas Ir a hablar con Ewan Habla con Ewan ¿Quién es Ewan? Cámbiame cosas ¿Tienes algún arma Alguna movida Piel apestosa Pero es que ande Que te den ¿Quién es Ewan? Vender El fusil viejo Las mierdas Armas viejas Un momento Uno de esos fusiles No era viejo Ups A lo mejor Ha vendido un arma Mejor que la que tenía ¿Quién sabe? Voy a vender las cosas Si tal no pueden ser Mucho mejor Que lo que tengo ya Esto nada Misiones múltiples Ahora que lo pienso Lo que quería era comprar Artillero de aire Nada Fusil de sigilo Nada Peores armas En general Diademas Feísimas Libros Puñeteros Libros Estos son las cosas Que tengo que comprar Y no estoy comprando Los libros Libros ¿Cómo se llama El objeto ¿Cómo se llama El arte que quiero Súper mejorar Hasta el infierno? Porque esto es lo importante Y lo que no estoy haciendo Salva de alivio Esta mierda Es lo que quiero mejorar Curación en grupo Santo Dios No Tú Habla conmigo Que no salió del menú Tú Comunicarte Conmigo Comprar yo Cosas a ti Salva de alivio No sé Cual puede ser Descarga sanadora Pero Categoría Como de categoría Me aclaro muy bien Carga de barrera No es Carga de trueno Es el disparo Doble ese Carga curativa Es el escudo Carga de barrera Creo que es lo que Te quita menos vida Carga sanadora Es la cura normal Creo Calma Compruna de calma Y una de carga sanadora Por si acaso Pero no tengo Todas las que querría Bueno, ya está Objeto Voy a usar los libros Vale Y a ver las habilidades ¿Cuáles he mejorado? ¿Estás cargado de barrera? ¿Estás cargado de barrera? Calma Es lo de dormir Mierda Y carga sanadora Es la cura normalita Descarga sanadora Es la cura más grande Se supone que esta curará más 290-319 Esta cura mucho más También la tengo mejorada Pero bueno Esta cuando la mejore A lo mejor quita Cura más vida Ha sido un fallo Pero oye ¿Qué más da? Cada mercader Vende cosas diferentes Lo que pasa es que Tendré que estar atento Y tratar de recordar Los nombres Y lo más importante Tener Un Momento No tengo suficiente amistad No sé si voy a poder Volver aquí En el futuro próximo Lo cual va a ser una putada Pero oye Guardaré Porque he comprado movidas Y movidas Que además no tenía que haber comprado O sea que fantástico Todo se va a perder Milhouse Vamos A Por el donkey con este A por el robot mono Y ya está Está lloviendo No sabía que podía llover Pero sea como fuere Ya está Ya lo hemos liado Y vamos para adelante A no cumplir ninguna De las múltiples misiones Que hemos aceptado Te puedo transportar ahí Es verdad Es una cosa que podemos hacer No lo recordaba Hola Un momento Necesito ir aquí Lo primero Ahí es donde tengo que ir Hay que lamer Piedras Y tengo que encontrar el camino Y va a ser por aquí No me voy a teletransportar Porque quiero ir por aquí Un momento Voy a ir a la cueva misteriosa Que me dijeron antes que fuera Y lo ignoré totalmente Y no fui Así que ahora es el momento De ir a la cueva misteriosa Y matar luciérnagas Si puede ser Oh mira O matar cosas de agua No Si disparo por mi cuenta no lleno lo del cooldown, no se que por obligación me voy a tener que esperar. Lo de enfriamiento es una guarra, es lo único que no me gusta del personaje este. Las nebulas son fuertes ataques físicos, eventualmente se morirán. No quiero perder a nadie en el campo. Ataque a matar. Es fuerte contraataques, de estos nada da igual. Eventualmente se morirán. Maravilloso, trozo de elemento. Tengo que matar dodos, tengo que matar. Estoy recordando que tipo de enemigos tengo que matar. Tengo que matar lobos no, hormigas tampoco creo que tenga que matar. Joder, había algún otro tipo de enemigo que me dijeron que matara. Que había matado varias veces. Mira, las cosas voladoras creo que voy a ignorarlas por ahora. Son un poco lentas de matar. Y tengo que ir a una cueva a lamer piedras. Y es esta cueva de aquí. Buenas. Caverna de no se cuantos. Se me han dado bien las cavernas hasta ahora. Magníficamente bien, generalmente. Patita pequeña, magnífico. Uh, y el objetivo está para allá. No es muy grande la cueva. Las nebulas solo salen cuando lleve... Oh, piedras que lamer... Fenomenal. Vale. Adelante, que vayan ellos dos para adelante. Me parece una buena estrategia. A lo loco. Así podemos avanzar más o menos. Aunque estos amigos tienen rinca de no ser una del otro mundo. Uh, murciélagos. ¡Sí, hombre! Vaya, nunca me ha habido una oportunidad. Ok. ¡Vamos a salir! Vale. Y ahora... Bueno, espérate, otro murciélago. No sé si tengo que matar estos, pero me da igual, yo los mato. ¡Muy bien, todos! ¡Hacen lo mejor! ¡Los los mato! ¡Los los caminos! ¡Los los caminos! ¡Están los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! Pico roto Alguna cosa más Cinta de piel Muela del juicio Me dan una muela del juicio los murciégalos Examinar Este es el lugar del caldo lavernes Pero es un yacimiento normal No tiene nada de especial Así que Lamer piedras Un momento Estúpidos murciélagos Chicos, una de ayudita Era una emboscada Todo el tiempo de murciélagos Que por algún motivo el tío tenía Tiene el control sobre ellos Oye, tengo ya tres tíos Ahora me podría pasar a los estúpidos dolos Creo que debería volver a vengarme de los dolos Ahora que lo pienso Solo por la venganza Dulce venganza Ataque en equipo Hay dos murciélagos que matar Tú caerte del cielo Anda Ataque monado Este No Ataque monado Quita bastante Maravilloso Un momento ¿Queda otro? No Contaba contigo Si vas con la historia Explorar la pierna Tal vez vuelva a vengarme De los topos ¿Topos? ¿Dodos? Y luego vaya A continuar la historia No estoy seguro Intentaré llegar hasta la puerta De la ciudad 6 O algo Por lo menos Pensaba que estábamos Al lado de la ciudad 6 Se ve que no Cristal de movidas Muelas del juicio Todas las cosas Misiones cumplidas Tenemos muelas del juicio Eso es bueno Y pantalones Y cintas de piel Que tengo como 300 ya Y más Muelas del juicio Y chupar piedras Lame la piedra Lame la... Pero bueno Está bien Alguien más que matar Una daña que no me ha hecho nada La pierna tiene muchos lugares ocultos Y eso Tantos Da igual Voy a ir por aquí arriba Salir del sitio De lamer piedras A lo mejor hay nuevas piedras Que lamer fuera Y lamer piedras Es bueno Te dan los nutrientes Necesarios Para la vida diaria Y para sobrevivir En la naturaleza En plan Bear Grylls Lamiendo piedras Para ganar sus... Para alimentarse De sus nutrientes Sus sales naturales Y todo eso Y tú Ven aquí Túpido Dodo Tucán arquero No sabía que había Distintas clases de tucanes Ahora lo sé Mierda me ha tirado Esto a mi Quería tirar su azul Arma gastada Wow No Otra vez No Ha vuelto a ocurrir Hay 702 Aunque tengo nivel 19 Con la tontería No me di cuenta De subir de nivel Tanta Hay que matar Todos los dodos Absolutamente todos Y estos son valientes Por algún motivo Vale tú No vengas a por mí Que está feo Ha matado un dodo A un tucán valiente Que se llama No sé por qué le llamo Dodos Son tucanes Realmente Pero no Son dodos Todos sois dodos Tú eres un dodo Muere por ello Shulk Ataque en área No Ahora me los estoy follando Bota de cazador Luego tengo que mirar Si Que está de tucán Una Hay que matar más tucanes Matar a todos los tucanes Pero antes Coger Uban 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 Ubano Fácil Ir de lejos con la tía Yo creo que ayuda Sobre todo porque Puedo curar a la gente Y puedo darme cuenta De quién tengo que curar Cuando tengo que curar Y todo eso Y seguir Matando estúpidos Tucanes Y les doy las invulnerabilidades Al principio Y hasta Bien Hasta bien He matado bichos Fantástico ¿Cuánto queda? No sé Hasta que nos venguemos De los tucanes Tal vez Hay que matar A todos los tucanes Voy a alargarlo Un poco más A lo mejor llego hasta La colonia 6 Disparo de calma Tengo que ver las armas Que no me estoy poniendo A mirar las armas Si es la misma que ya tengo Pero peor Por algún motivo Otra de trajecitos Un momento Un momento Un momento Un momento Esto Gorro pistis No es mejor para nadie Que raro Tiene gemas ya incorporadas Suelen ser mejores Brazales de cazador Son mejor que lo que tengo Por algún motivo Y son genéricos A más no poder Estos son iguales Nada Pantalones Calzas Solo por curiosidad Neh Prefiero estos Vale Estos son mejores En todo Y casi que también No se distingue en nada Pero bueno Engastes 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 Que nunca los pongo Y eso es malo Roble Y Te apetece Más vida No Espérate Defensa tóxica Por algún motivo Es por ponerle cosas Ala Arreglado Amar Amar